hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal ya me conoces soy tu panita pinceladas hoy te voy a hablar más del Kepri te quiero traer este vídeo porque muchos me han dicho Mender, 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 Kepri, Kepri, Kepri y de verdad que tienen habilidades muy similares de soporte pero hoy te traigo un episodio el Kepri dando soporte a un titán es mejor que el Nogens vas a verlo en el vídeo de verdad a mí me ha sorprendido pero te voy a hablar de los módulos pasivos primero que todo de pan y todo si lo vas a usar como en este vídeo lo comencé a usar así después y este módulo es bastante bueno si es bastante bueno necesitas tener mucha durabilidad para poder tanquear mucho y no enfocarte tanto en que vas a hacer un daño descomunal ojo esa es mi impresión con un Kepri de soporte para titanes no sería lo mismo si te vas a enfocar en sacarlo al principio de batalla porque bueno necesitas hacer mucho más daño no sé si me voy explicando soporte y hacer más daño lo puedes enfocar distinto si ok el módulo pasivo ya listo y este módulo activo tiene que ser este sin duda alguno pero fíjate que cuesta bastante y te advierto que un Kepri como soporte va a gastar muchísimas pilas de energía en liga maestro y campeón tienes que tener eso en mente no puedes tener un Kepri un tanque porque vas a excederte en el consumo de pilas de energía ojo con eso si ok este Kepri actualmente tiene un solo piloto que es este que tiene una habilidad maravillosa en el lado competitivo si haces un vínculo con un aliado te da 10% de bonificación en el daño y en la velocidad si activas la habilidad en ti mismo solamente si sin hacer vínculo con nadie es 5 y 5 si 5 de daño 5 de velocidad de verdad que es algo muy pero muy bueno en el campo de batalla y más que todo en liga campeón donde bueno la vaina está jodida y la gente pues hace muchísimo daño ok por cierto te recuerdo que si estás buscando ganar una de estas armas que se llaman es muta son estas que están súper recontra que mega chetadas bueno en el canal hay un sorteo por allí ve y busca el vídeo para que participes bueno yo acá estoy probando mi hangar estoy viendo que voy a dejar si porque me gusta bastante el Kepri pero quizás no lo vaya a usar cuando juegue solo porque bueno es bastante complicado si porque es complicado porque me tocaría soporte y no utilizar tanto mi titán ustedes van a ver ahorita en el vídeo lo que me pasó con mi titán de verdad que cuando estaba jugando y me pasó eso con el titán me sorprendí si ok otro dato interesante es que la es muta va a ser balanceada también tienes que tener eso en mente les va a quitar 10% de daño posiblemente eso cambie sea más sea menos eso va a estar en el tercer versión pero en general la es muta el siren son la meta más castrosa y la que hace más daño actualmente en el juego sí pero como tú estás viendo esta esta es la diferencia total del fafnir con el siren el siren vuelve a caer y es muy fácil hay que entenderlo es muy fácil destruir al siren fíjense que acá me destruyeron muy pero muy fácil si yo cuando estaba jugando esta partida de verdad que no me daba cuenta que era un clan no sé si tú ya te diste cuenta pero es un clan que se llama de eso de verdad que pues no los conozco mucho si me topado alguno que otro pero no los conozco mucho gente y un saludo a ese clan esta partida estuvo súper súper buena y me sirvió bastante para probar al que porque como se los voy a presentar si yo sigo utilizando al bendito este fafnir porque me parece bastante bastante castroso y por eso más que todo lo utilizo pero lamentándolo mucho estas armas tóxicas al parecer si van a ser balanceadas y las lanzallamas no una efe allí por las tóxicas porque en verdad que no entiendo ellas no necesitan un balance no hacen un daño descomunal por así decirlo si y tienes que estar muy cerca del enemigo ok gente no se les olvide ojo no se les olvide que hay el sorteo activo si vayan y participen porque bueno esa es muta bien o mal te aconsejo tener dos máximo para evitar luego un balance y que te jodan el hangar si ya en este punto en este punto fíjense que yo no saca el kepri al principio estos días que estaba jugando he sacado el kepri al principio y he sentido que no rinde igual ojo jugando solo pero porque no rinde igual porque lamentándolo mucho casi siempre destruyen a tu aliado te quedas solo y te suelen destruir a tu kepri muy fácil yo les daría el consejo de pana que el kepri si lo vas a usar los saques cuando haya un titán si cualquier tipo de titán que vaya a enfrentarse a los enemigos sería muy pero muy bueno si en este vídeo yo le di soporte a un luchador y me quedé sorprendido si me quedé sorprendido porque el kepri así me gustó más me gustó más que usarlo al principio de la batalla dando soporte y haciendo daño si acá saco a mi bebé con sentido pero en esta oportunidad me quedó mal de verdad que esa nave espacial nueva me la lanzaron y yo 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 de verdad no entendí cómo me hicieron tanto daño porque también me lanzaron un kamehameha pero bueno la cuestión fue que perdí en este punto perdí al titán fíjense él me lanzó un kamehameha yo lanzó mi nave espacial y a pesar de eso me destruyeron de verdad que esa nave espacial y no la tengo en mi cuenta y no la he probado pero me he quedado sorprendido fíjense el daño que hizo un solo hawk y la nave espacial no sé si me lanzaron tres cuatro naves espaciales pero la cuestión fue que me destrozaron a mi titán en menos de un minuto ok acá veo que el amigo sacó a un luchador y yo yo le hago señas salta salta papá que aquí estoy yo vamos a ver si esta combinación funciona déjame los comentarios si vamos a poder en contra de dos luchadores enemigos o no la cuestión es que el man salta cuando el enemigo salta y yo digo patitas pa que te tengo y me lanzó detrás de él sí por eso les digo ojo en este punto me comencé a dar cuenta que tener más módulos pasivos de durabilidad me fuesen ayudado porque en verdad no me voy a enfocar en hacer daño sino en dar soporte y para poder dar soporte tengo que tanquear más durabilidad pero bueno acá el amigo deshizo por completo al otro luchador yo medio lo ayudé con un poquito de daño pero bueno de verdad que el daño que yo hago no es totalmente op por así decirlo si fíjense que le estoy dando soporte utilizo muchísimo el módulo activo y en este punto los enemigos se llegó en cuenta que me tenían que destruir un consejo que les doy a todos si ustedes ven un que pri que le va a dar soporte a cualquier aliado sea titán sea robot sea lo que sea destruyan al que pri objetivo 1 destruyan al que pri sí porque si su objetivo es destruir al que pri porque bueno fíjense todo el desastre que hizo ese titán no tan solo por mi soporte obviamente porque me imaginé que estaba bien nivelado pero sí que sí siente la diferencia cuando hago el vínculo hace más daño y aparte de todo se mueve más veloz son cositas que marcan la diferencia ya en este punto ustedes se fijan yo no sé por qué el man saltaba para allá pero la cuestión es que en este punto los enemigos me estaban haciendo focus y muy bien ese movimiento era lo que se necesitaba hacer destruir al que por sí pero fíjense que si fuese tenido más módulos pasivos de durabilidad fuese sido mucho mejor a mí en lo particular no me gusta mucho el módulo nuevo ese que se llama ripper ampli for reparación amplificada si no me gusta mucho en el que por y es más ya hoy en día ya no lo estoy usando en el que pri cuando lo utilizo así como ustedes ven para dar soporte a un titán ahora es mejor que no es yo creo que el que por y si es mejor que no es si te enfocas en un solo objetivo sería lo negativo si te enfocas en un solo objetivo pero la velocidad que tiene el que es un plus increíble si actualmente estoy subiendo cuatro sonicas de las que son ligeras porque no las tenía así las estoy subiendo ya tengo dos al máximo me falta subir dos más porque pienso utilizar que con sonicas no pienso utilizarlo con tóxicas porque van a ser balanceadas las amigas tóxicas y bueno gente espero que les haya parecido interesante este episodio viendo un poco más a fondo al que pri me ha encantado de esta forma dándole soporte a los titanes creo que es la función la mejor función le ha dado soporte a los revenants le ha dado fenrir son las dos mejores opciones que puedes tener si utilizas un que pri para hacer los vínculos si haces mucho daño por allí tu una batalla donde me dice nueve millones de daño con dos que pres dando solo soporte gente una vaina loca pero bueno de verdad que fue más que todo tanqueado ese año si un daño tanqueado si es el final al final me di cuenta aquí fue cuando me di cuenta que era un clan no me había dado cuenta que estábamos luchando contra un clan al principio sí bueno gente nos vemos en un próximo episodio bye bye